Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy dando de desayunar a toda la pollada. Y primero toca las codornices porque siento que son las más desesperadas. Son las más gordas del condado. Aquí les tengo agüita y me falta echarles agua en ese traste de allá. Aquí están las codor y los pollos que se creen codor. La perlita y la otra pollita de allá. Seguimos en las mismas, no hay huevito. Pero yo creo que voy a investigar si eso de que el canto de las codornices macho o el hecho de que tengan una codorniz macho haga que pongan más huevitos. Porque en serio que no ponen. Pero bueno, voy a ver si la consigo pronto porque es que no he podido. Pero bueno, en cuanto a codornices y pollos que se creen codornices, están bien. Aquí afuera tengo otra vez a la hermosa pituca. Sigue en recuperación. Yo siento que ya está mejor. Pero pues por si las dudas, les sigo dando de comer afuera. ¡Ay no! Vean, hasta la piñita la quita. Tengo afuera a piñita porque las estoy, ¿cómo se dice? Turnando. Ayer dejé salir todo el tiempo a esta muchachona de acá. A la bolita con sus críos. Y ahora dejé salir a piñita. Porque pues siento que le toca a ella. Pero tengo una noticia que darles. No sé por qué. No sé por qué razón. Un pollito de piñita amaneció muerto. Y ahorita aquí están sus bebés. Miren, ahí está uno. Pero como que se quieren meter. Siento que ellos casi no quieren estar afuera. Bueno, ya se encontraron con su mamá. Bueno, pues sí. Un pollito de piñita amaneció muerto. Pero desconozco por qué. Yo lo vi bien un día antes. No sé qué está pasando. Y era el más grandecito de los tres. O sea, es lo más raro. Porque ustedes, no sé si recuerden, pero piñita tenía tres pollitos. Al igual que bolita. Ambas tienen tres pollitos. Bueno, tenían. Y el pollito de piñita, el más grandecito de los tres que ella tenía, amaneció mal, amaneció muerto. No supe qué le pasó. Yo nada más. Lo vi muerto. O sea, amaneció así. Lo cual se me hizo muy raro. Incluso, ¿saben qué? Por un momento pensé que se había escapado. Que se había salido. Porque todo pasó en la mañana. O sea, yo me vine a asomar. Y vi que nada más tenía dos pollos. Y dije, qué raro. Pues si tenía tres, ¿dónde está el otro? Me puse a buscar por todos lados. Me puse a observar si había algún lugar, un hueco por donde se pudo haber salido. Y nada. Y... Bueno, esto lo hice con... Sin mis lentes. Porque me paré al baño. Pero como siempre les doy una revisada cada que salgo o algo así, pues se me hizo raro no ver al pollito. Entonces, como lo estuve buscando, dije, ay no, voy por mis lentes porque no veo. Total, fui por mis lentes. Entonces, regresé. Y pues ya estuve busque y busque y busque. Y ya me di cuenta que estaba muerto en una esquina adentro del cáncer. No sé si Piñita lo habrá aplastado. Se me hace raro. Porque pues ya era un pollito más grandecito que los que tiene ahí, esos dos. Pero bueno. Pues ya lo enterré. Y pues Piñita tiene dos bebés. La verdad sí siento feo porque no sé qué pudo haber sido si gallo o gallina. Obviamente me hubiera encantado verlo grandecito y todo. Pero pues bueno. Ni modo. Estas cosas pasan. Así pasa con las gallinas. De repente tienes pérdidas inesperadas y no sabes ni por qué. Luego a veces siento que entre más cuidan mis pollos, más cosas les pasan. Yo no sé por qué he visto que acá mis vecinos ni cuidan a sus pollos. Ni siquiera les tienen un gallinerito, una sombrita, bebederos, nada. Están criados al campo. A que ellas se las arreglen solos. A que busquen agua verde dónde. Y yo que me la paso cuidando los que su bebederito, que su comedero, que su casita. Y no sé qué, su nido, todo. Y más me pasan estas cosas. Pero siento que así pasa con todo. A veces que entre más cuidas más algo, peor va. Pero bueno. Ahí anda la Piñita. Y ahí está el cuquito. El cual me lo ando revisando porque de repente se soquetean los pollitos. Ahí donde lo ven chiquito. Que parece un hijo más de la Piñita. Pues no, de repente se soquetea a los pollitos de quien sea que esté afuera. En este caso los de Piñita y si no los de bolita. Quiere comer también el cuquito. Ese cuquito come donde sea. Siento que los pollos que tengo afuera comen juntos a veces. Porque luego si unos se pelean con otros. Por ejemplo ahí está la pituca. Ella también quiere comer. Pero luego el cuquito le pega. Que la Piñita le pega. Pues bueno. Voy a tener a Piñita ahí afuera. Porque pues hoy voy a estar aquí. Así es que las voy a estar supervisando. Y pues bueno. Voy a continuar dándoles de comer a los demás. Yo voy por partes a darles de comer a los pollos. No, no se salgan, no se salgan. Ay, Merlina. La Merlina se me salió. Ven. Miren, miren. Acá, acá, acá. Regresa, regresa. Eso. Regresó. Sí, les digo que yo me organizo como para darles de comer por partes a los pollos. Primero empiezo con los de ahí arriba. Y luego me vengo a darles a estos. Pero, ¿qué creen? Tengo que sacar dos botes o dos cubetas o dos contenedores con comida distinta. Es decir, en una he hecho semillas. En otra he hecho alimento. Porque los payasos de los kikis, ¿qué creen? Que no quieren comer el alimento. Estos quieren pura semilla. Entonces, me tengo que sacar dos trastes para ir dándoles diferentes cosas. He intentado darles alimento a estos, pero son tan remilvosos que de repente sí me la aceptan, de repente no. Y luego también solamente unas comen. Por ejemplo, he notado que la grisita, piñita, no, piñita no. ¿Cómo se llama? Galleta, vainilla. O sea, todas ellas, por ejemplo, sí, ellas sí consumen el alimento. Pero todas las demás son como que más quisquillosas y únicamente quieren semillas. Entonces, ahí me ven con mis dos trastes. Que diga. Con mis dos trastes. Pues para darles diferentes cosas, porque si no, hombre, se ponen de payasos y no quieren el alimento. Y pues ahí están. Les echo de a poquito en poquito porque, ¿saben qué? Se han agarrado de que nada más se comen todas las semillas que les gustan y dejan en su mayoría el maíz y las bolitas rojas que son el sorgo. No, hombre, si son, pero hasta que escogen. Miren, vean aquí nada más. ¿Qué es lo que queda en su mayoría? Maíz y bolas de sorgo. Entonces, trato de darles de a poquito en poquito para que igual se coman ese maíz. Porque si no, si les echo mucho de todo eso que les eché, escogen esas semillas. Y lo demás no se lo comen y ahí lo dejan. Y luego ya en la noche tengo que venir a recogerlo porque nunca se lo comieron. Porque llenaron su buche con las otras semillas. Y porque ustedes han visto que hay ratas. No sé si vieron ese video, pero en mi canal principal. No, ese es el canal principal. Vean, ya no sé ni para qué canal grabo. Es que luego grabo para mi canal secundario Madi. No, en mi canal secundario en Madi. Hace poco les grabé un video. Y justo logré captar una rata corriendo. Acá fuera del gallinero. Entonces, imagínense. Yo siento que si sí dejo comida durante la noche. Sí se me van a venir a hacer ratas o ratones. Entonces, procuro que ya en la noche ya no quede nada de nada de nada de alimento. Ahí andan las muchachonas. Ahorita bajaron a comer vainilla y galleta. Miren, justo son esas dos de allá. Y aquí está su nidito. Todavía no nacen. Ahí está el nido de una. Acá está el nido de la otra. Todavía no nacen. Esperemos ya en estos días ya esté el nacimiento de los pollitos. De los galletitos y de los vainillitos. Ya estoy ansiosa porque llegue el nacimiento de los vainillitos y de los galletitos. Qué emoción. A ver si este es el último video donde las grabo todavía incubando. Y ya los próximos sean donde ya están cuidando a sus bebés. Bueno. Pues por aquí ya acabé. En unas horas más regreso para ver si ya se lo acabaron. Y si veo que todavía tienen su buche que no lo han llenado, pues les pongo mal. Pero luego se hacen una bola impresionante. Y digo, no, ya. Ya con eso. Porque yo sí les doy a mis gallinas. Ni de pa' que traguen. Pero igual no quiero que empiecen con problemas de sobrepeso como las grandotas. Y luego ya se pongan todas gordas. Ay no. Esto es una pelea constante. Bueno. Ya acabé aquí. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Miren, aquí tenemos a los pollitos, a la banda incubadora Siempre les digo a los pollitos de la incubadora Y para hacerlo más corto, aquí está la banda incubadora Los tres pollitos, no, los cinco Ay, no sé qué me pasa hoy Pero ando toda... ando desvariando hoy, creo Bueno, aquí tenemos a la banda incubadora A Grisita Junior Cebollín o cebollina, quién sabe Pimienta Todavía van a estar aquí algunos días Mi mamá no ha podido venir y yo no he podido ir con ella Así es que bueno, todavía los vamos a estar viendo Mientras tanto, pues los aprovecho para grabar Para que ustedes los vean la mayor parte del tiempo Aquí los tengo en el cancel donde tengo a la preciosa gallinita que está incubando Ya le recogí un poquito la toalla, se la hice rollito Para que no se le rieguen tanto los huevos Y me ha funcionado, eh La veo bien, la veo a gusto Y como pueden ver, ella ya comió Ella fue la primerita en salir a comer Y le he hecho bastantito para que ella coma lo que quiera Se guarde y deje comer a los demás Ahorita, por ejemplo, si voy a estar Podría dejarlo salir a pastorear Pero en caso de que yo no llegue a estar Los dejo aquí en este cancel Y pues por ella no hay ningún problema Como ella se la pasa echada todo el tiempo Pues digamos que ni le estorban ni le molestan ellos Y pues aquí los tengo Ahorita les voy a rellenar su agua Ahí le echaron hojarasca Pero es agua limpia Se las relleno y listo Y vean, me encanta porque parecen Parecen aspiradora Terminan de recoger Todo, todo, todo Y pues para mí es mejor Porque entre menos se me desperdicia el alimento Pues está súper bien Pues les quería mostrar esta preciosa Para que ustedes vean cómo va Va todo bien, todo perfecto Me encanta Y aquí van los muchachos Las muchachonas y muchachones de la incubadora La banda incubadora Bueno Voy a dejar que sigan comiendo Y de este lado ya le di de comer a Popesa Con sus críos Con un peso de copete Están terminando de recoger lo que les di Y están bien A ellos también los dejo salir Normalmente porque Ya tienen buen tamaño Y no me preocupan tanto como que se me escapen Creo que ya no caben No, sí, sí caben ¿Saben qué les iba a decir? Creo que ya no caben por la malla Por esta Por esa malla Pero creo que sí caben Haciéndose flaquitos Creo que sí caben Pero bueno, ahí están Aquí tenemos A Albertanito Con sus dos muchachonas Ya también les acabo de echar semillas Y van súper bien Les cierro porque si no La pituca Miren No, 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 no Ya te di a ti La pituca Se me mete a robarles la semilla A los demás Oh por Dios Ya tengo batería baja Bueno Aquí están las otras La doradita La mantequilla Que la otra vez le dije vainilla En mi TikTok Copetitos Lina pelona Y el hermoso y bello Claudio Vean nada más Qué lindura de plumas Me encanta Yo vivo enamorada de Claudio Estas se le llaman vaquerillas Mi cuenta se había dado Que la estaba agarrando Y es que vean Qué colores tan más brillantes Ese naranja Ese amarillo No, hombre Me encanta Soy tu fan Ya le di al mocte Con sus mujeres Y ahora toca darle de comer A las más gordas del condado Ay no Ven acá Ay no Se me salió Miren Y ahora no vas a ver Cómo meterse A ver Le voy a abrir tantito Ven, ven, ven Ay no No, no, no Miren Ay no Puros problemas Chino A ver Eso Ya Ahora toca darles A las más desesperadas A las más gordas A las que me vuelan Casi a la cabeza También Ahí les doy poquito Para que me dejen avanzar Porque si no No me dejan avanzar Para echarles más comida Miren Ahora ya la hago así Porque así Las entretengo Un montón de tiempo Comiendo Y no están con la comida Únicamente en un puro traste Este se los llené ayer Pero ya hoy no se los voy a llenar Y lo dejo ahí volteado Porque Les llené su bebedero también Y miren Creo que no se alcanza a ver Pero tiene el agua hasta aquí Y pues está limpia Está fresca Así es que Ese traste ya no se los voy a poner Ahí anda la coliflor Es la más rápida del oeste En conseguir comida Por eso está así de gorda Mirenla No hombre Lo que me gusta Es que a pesar de que es el alimento Lo levantan Hasta el final Saben que amigos Estoy pensando seriamente En si ya no usar Este tipo de comederos Ni las tinas Bueno las tinas Yo las uso para la alfalfa Porque Es así como que me da pesar Echárselas en el suelo Porque como las rascan Siento que las enfea Pero siento que Estoy pensando seriamente En si el alimento Tanto como el alimento De crecimiento O de engorda O lo que sea Si se las Si ya no se las doy En comederos O sea si ya se las doy Mejor así como Como aventada Siento que Entretengo más A las gallinas Por ejemplo Ese comedero de madera Que me hizo mi papá También siento que Ya no lo voy a usar O sea si Si lo voy a seguir usando Pero por ejemplo Con las kikis Y así O algo O algo que no quiera Que se me riegue Y se los echo ahí Pero si siento que Con estas gallinas No me conviene Usar comederos Porque como les pongo La comida en un puro lugar Pues para ellas Es más fácil El acceso Entonces Comen demasiado Se engordan Y si se los riego así Hacen el esfuerzo De estar corriendo Estar buscando Y no únicamente Están aquí Empinado O castragando Pero Pero lo estoy contemplando Si no Yo creo que voy a guardar Estos alimentaderos También el de madera Y ya para que no esté También tanta cosa Aquí colgada Únicamente Tal vez dejaría Estas O si no También las quito Pero siento que Estas me sirven Para las tortillas Remojadas También Dado algunas ocasiones Que les doy Porque estos no me sirven Para tortillas remojadas Se atora todo Entonces Estoy pensando Si guardo este Guardo este Y guardo el de madera Y únicamente Les dejo estas tinas Para alfalfa O para tortilla Y lo que son semillas Y el alimento Regárselos así ya De ahora en adelante Siento que igual Así comen más uniforme Porque de todas Están buscando Obviamente La masa La masa abusada Se va a poner Donde hay más comida Pero Pues si la riego Digamos que La trato de regar Igual Para que estén Busque y busque Y busque Y así Créanme que Ahorita regreso En una hora Y todavía andan Por ahí pastoreando Buscando a ver Que encuentran Yo creo que Les voy a traer Alfalfa Más al ratito Si es que encuentro Porque no sé Si ahora por el calor Ya no he encontrado Tanto aquí Donde Vende una señora Y pues ya Las quiero dejar salir Créanme que He dejado salir De dos en dos A veces dejo salir A una blanca A veces dejo salir A morita A veces a clarita Y así Pero no hombre Se van directito A la milpa Y si le quitan Si le arrancan De hecho Ahorita les voy a enseñar Una planta Que si Casi casi Que se acaban Espero que se recupere Pero bueno Ya me voy a ir Y mientras tanto Ahí están las muchachonas Ahora Acompáñenme A la milpa Porque quiero enseñarles Que planta Si me destrozaron Estas de aquí Miren Aquí Claramente Se ve muy evidente Un hueco Y vean Esta planta Como la dejaron Toda volteada Ay la verdad Si se ve Trozada de aquí No hombre Diego me va a matar Y esta Vean como está Espero que Con el pasar De los días Se recupere O sea Echándole más agua Como que se vuelva A poner maciza Porque Si se le ve ahí Que le picotearon feo Y pues Las demás también Están un poco picoteadas Pero no tanto Como esta Así es que Les digo Si he hecho el intento Por dejarla salir Pero Si luego Luego se vienen Aquí a destrozar Todo No hombre Las gallinas Si quieren quitar Pasto de una zona Echen gallinas Y verán Como en menos de un mes No menos En dos semanas Ya no hay nada De pasto Limpiecito Lo dejan Y de este lado Están mis plantas De Chilacayota Vean Esa ya está Tiene florecita Esa hay otra Y ahí hay otra Las planté acá Para asegurar Que se vengan Que la planta Digamos No pase al terreno De allá Por eso no la puse Tan pegada allá Están aquí al principio Para guiarla Hacia acá O hacia acá atrás Pero que no se vaya Hacia el otro terreno Porque es terreno vecino Y pues ya Si quieren ver Más videos específicos De la siembra De mi milpa Y todo eso Lo van a ver más En mi canal Madi Ahí les grabamos Más videos en familia En casa Para que vayan Y los vean Los invito a que se suscriban Ya casi llegamos A los 4 mil Seguidores 4 mil suscriptores Entonces Ayúdenme a suscribirse Esa pituca No se decide Dónde comer Yo le eché Un montoncito De comida Acá Que miren Justamente es lo que Se está comiendo El cuquito Y todavía hay bastante Ahí Pero la pituca No lo quiere recoger O sea Si está malita Y todo Pero también Sigue siendo Melindrosa Les voy a enseñar Que acá también Le eché comida Y no sé Si ya la terminó De recoger Vean Por acá Ahí está Su tina de agua La voy a rellenar Y aquí Les puse comida También No creo que aquí Si ya la recogieron Aquí anda la peñita No hombre Que bola se dejó Vean Que bola se dejó Y también Sus bebés Tienen un bucho Del tamaño del mundo No si Ya la recogieron Y quieren más No puede ser posible Que teniendo Semejante bola Quieras más Me vine a sentar Un ratito Porque el calor Está Insoportable Y eso Que es temprano Y vean Nada más Quien también Se fue a echar Con sus pollos Esa que ven Allá atrás Ese peluche Pedorro Es su cama De Winnie Y Miren Piñita Se vino a acostar Allá al lado Con sus hijitos Díganme Si no soy tan linda Me encanta Mi piñita Ayer Todo el día Estuvo afuera La bolita Con sus hijos Y el día de hoy Le toca la piñita Con sus dos hijos Únicamente Lo hago Si voy a estar Aquí durante el día Pues para estar Pendiente de ellos Me gusta Estarlos Observando Y revisando Y a cada rato Salgo para ver Si si están completos Porque a pesar De que está Todo cerrado No vaya a ser Que se me salgan Por algún orificio Y pues luego Si vienen Gatos callejeros Comitan mi tina Es la tina De la ropa Pero vean Que preciosa está Ya es mejor Se hubiera acostado En la cama La Winnie Ni te dice nada Piña Y yo tampoco Trépate en la camita Saben Yo creo que No se trepa En la cama Porque hace mucho calor Y el piso Está fresco Y la cama Seguramente De estar bien caliente Y pues ya Ahí están libres Y cuando pueden O quieren Van y toman Agüita de la tina Vomitan esa cuerda Esa la trajo La Winnie No hombre Yo trato de tener ordenado Trato de tener bonito Y si no es una cosa Es otra Pero vean Generalmente se ve así Ya vino Winnie No te lo buscan No te lo buscan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.